Un gran abrazo, son minutos apenas, ya el reloj lo que está marcando y que lo que queda son minutos apenas para celebrar este nuevo año 2017. Terminamos este nuevo año juntos y los que nos faltan por venir un año que nos han brindado miles de cosas. También nos ha traído motivos especiales para pensar, para compartir, para digerir, pero bueno, lo más importante es que estamos vivos, sí señor. Un saludo cordial a todos, lo que queda son minutos apenas y vamos a empezar a contarlos en breve en la romántica. Las campanas de la iglesia están llorando. Por todos los insectos, por todos los difuntos. No, no, no lees. Las campanas de la iglesia están sonando. Anunciando que la llorismo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los agravos de la iglesia están sonando. Faltan cinco palastos en el año Valeria. Los pedidos, los pedidos, los pedidos, los pedidos, los pedidos, los pedidos, los pedidos. Saludos, bueno. Maná, maná. Maná. El año va a treinar. Te voy corriendo a mi casa. Saludos, ay. Ay. Saludos, ay. No, no, no. Me perdona por que vaya de la fiesta. Las campanas de la iglesia están sonando. ¡No! 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 ¡No te gusta que esté rique! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muuu! ¡Web! ¡Suscríbete! ¡Hey! Ahora que le voy a dar el tomate. ¡Ja ja ja ja! ¡No, no, 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 no! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!